Y hablando de estos milagros, yo soñé con hacer algún día eso que a mí me había maravillado en la televisión. Te voy a pedir que pienses un número especial para ti. Tres, cuatro cifras. Vale. Bien. Te voy a pedir que proyectes esas cifras en mi mirada como puedas o sepas. Como si se tratase de un verso que tú estás escribiendo. Un sitio donde Vero está completamente segura. Donde es ella misma. Donde no se atreve a llorar, a reír. Y tú ahí estás escribiendo. Y me estás transmitiendo en esa pluma esos tres, cuatro números. ¿Sí? Y quiero que escribas con esa pluma como si sangrase esos tres, cuatro números son cuatro. Defínemelos un poco más. Y el último. Hay quien dijo que la poesía y la magia son como el psicoanálisis. Nacen de dentro, salen hacia afuera. ¿Puedes decirme qué número es el que has pensado? Cinco, nueve, seis, tres. Cinco, nueve, seis, tres. Tú y yo nos conocíamos. Quiero decir, tú y yo hemos hablado... No, señoras y señores, la poesía, el mentalismo son como el psicoanálisis. Brotan de dentro, nacen hacia afuera. Cinco, nueve, seis, tres. Esto es brutal. Esto me imagino que... Para vos. Hablábamos... Sí, sí, me lo quedaré. Me has dejado en shock. Lo bueno del mentalismo... Es un número muy especial para mí. Lo bueno del mentalismo es que es eso, que conecta directamente contigo. Este número es especial para ti por lo que sea. Yo lo adivino y es parte de ti. No es una carta que escojas, que se le puede dotar de simbolismo a una carta, ojo. Pero es tu número. Es tu vida y tus fechas. Eso es lo bonito de esto. Decía, porque hablábamos también que la gente mentalista tiene poder...